Su tranquilidad es lo más importante para nosotros. Por eso, en Seguros del Pacífico, estamos para ti en los momentos más difíciles de la vida. Garanticen la seguridad de los tuyos con el seguro de ayuda en vida de Seguros del Pacífico. Confianza, responsabilidad y servicio. Este día en tu programa Salud TV estaremos hablando con nuestros especialistas sobre la mucormicosis, mejor conocida como el hongo negro. La mucormicosis es una rara infección causada por un hongo que ennegrece los tejidos empezando a preocupar a las autoridades sanitarias globales. Las alarmas responden a que la mucormicosis, también conocida como hongo negro, tiene una alta incidencia entre pacientes enfermos y recuperados del COVID-19. Esta preocupación crece además porque su mortalidad va del 40 al 80% de acuerdo a las condiciones de base del paciente. Expertos aseguran que lo primero que hay que saber es que los seres humanos adquieren la mucormicosis al entrar en contacto con las esporas del hongo presentes en el ambiente. También pueden ocurrir en la piel después de un corte, quemaduras u otro tipo de lesión cutánea. Esta enfermedad es poco común y suele presentarse en pacientes con alguna otra patología que debilite su sistema inmunológico, como por ejemplo la diabetes o el cáncer. Si desea conocer más sobre este tema, siga en sintonía de su programa Salud TV, tu doctor en casa.